Yo quisiera aclarar, más allá del consumo, fíjate que la semana pasada, el martes o el miércoles llovió. Ese día, porque ella se tomó el trabajo de todos los días, controla los 10 barrios la presión. Y esos dos días se duplicó. Vieron el fin de semana, vos veías a la una de la mañana, dos de la mañana llenos de agua en los cordones, vaciaron las piletas, y también la gente tiene derecho. Y el sábado y domingo se llenaron las piletas. Pileta de 8.000, 10.000 litros. Lo que le pedimos a la gente, que sea solidario, no con la municipalidad, con el vecino. Que también que tenga la pileta, pero que clorifique. Que la pileta no dure el agua tres días. La pileta grande, la de mucho, el caudal, de mucho volumen, la gente la clorifica y dura todo el verano. La pelopincho siempre es más fácil. Sacar el tapón, total, después tiro 10.000 litros. Bueno, por favor, que no lo haga. Nosotros ya tenemos detectado por un sistema que se llama el Google Ger, todas las manzanas y casas que tienen piletas. Pero no queremos ir a cada uno y sancionarlo ni nada. Si no, pedimos colaboración. La misma colaboración que tiene el empleado municipal. Y lo tengo que decir. Mucha gente siempre dice, el empleado municipal, la gente de servicios sanitarios se puso la mochila al hombro, está arreglando una pérdida por día. En cuatro días se puso ese pozo que hace un año y medio que estaba terminado, en cuatro días se puso en marcha. Las guardias son permanentes. Fíjate que salto en 10 días lo transformamos en Kosovo, porque hay pozo y agujero. Y se han arreglado pérdidas. Otro problema que tenemos es que abrimos las pérdidas y no tenemos los elementos para arreglar. Entonces se va a Colón, se va a Carmen D'Aresco, se va a... ¿Qué se retrasa? Bueno, ahora hay un plan de formar un pañuel con los mayores elementos posibles para que se va rápido. Pero le pedimos a la gente colaboración. O sea, nosotros estamos poniendo todo, absolutamente todo. No hay desidia, hay mucho esfuerzo de ella, de los muchachos de servicio, de Eduardo Gómez. Pero bueno, si no nos ayudan... Y a la gente que ayude al vecino. Que no le robe el agua al vecino con la bomba esa. Que compre su cisterna, que su cisterna se llena por gravedad a la noche. Entonces si va a tener agua todo el día, con una bomba lo sube el tanque. Pero que no tomen de la red, porque las presiones caen. Y después pasa lo que pasa hoy. No, no alcanza la 23 bomba a recuperar esa presión. O sea, para que se decrete emergencia hídrica, la gravedad de la situación está, aparte de estar a la vista. Entonces que colaboren. Los chicos están permanentemente de las 7 de la mañana en la calle. No hay fe porque vamos y recorremos con ellos y detectamos los problemas. Se intenta solucionar, pero hay tantos problemas que no damos abasto. Entonces que por favor también nos tengan un poquito más de paciencia que se está trabajando para salir de esta situación. Pero bueno, justo el verano tampoco obviamente ayuda. Las temperaturas no ayudan. La gente necesita agua, como todos necesitamos agua. Pero bueno, es un problema general que lo estamos solucionando.